Tengo otros hijos más que ustedes no conocen. Hoy estoy aquí para hablar de una persona que... Un segundo papá. Anaí es un encanto de mujer. Era casi una niña cuando trabajó conmigo. Papito Andrés, te quiero mucho, te extraño mucho. Y tú sabes que te llevo aquí adentro en mi corazón. Entre los cambios y cambios en su testamento, Andrés García sigue dando de qué hablar. Y ahora son muchas las personas que quieren aprovecharse de la fortuna de este reconocido histrión. Y justamente siguen apareciendo y apareciendo aquellos interesados que buscan de alguna manera caer en gracia del histrión y que este de nueva cuenta cuando decida cambiar de nuevo su testamento pueda incluirlos. Han sido seis largos meses en los cuales la salud de Andrés García ha sido tendencia. Pues justamente ha mermado mucho en este último tiempo. Y evidentemente todo el mundo ha estado al pendiente de lo que pueda suceder con este querido actor. Pero ahora como muchas personas saben, son muchos los intereses cuando hay dinero de por medio. Y justamente han comenzado a aparecer algunas amigas y queridas de este famoso actor. Y es que justamente están asegurando que la famosa ex-RBD Anaí está buscando agarrar su tajada de la herencia de este actor porque ella era como su hija. Y justamente como ella estuvo viviendo un tiempo con el histrión, pues aparentemente ha buscado acercarse nuevamente a él para mostrarle su preocupación por su estado de salud. Así que a falta de Andrea García ha llegado Anaí para tomar entonces el puesto de la hija de Andrés. Y es que recientemente la famosa ex-RBD estuvo mostrando en sus redes sociales que se había puesto en contacto con el histrión para mostrarle su apoyo en estos momentos en los cuales su salud se encuentra bastante afectada. Pero a pesar de que la cantante ha recibido el apoyo de todos sus fanáticos, muchas personas han tenido la idea de que ella ha buscado acercarse al histrión para sacarle provecho económico ahora que él está a punto de pasar a otro plano. Y que justamente ella estaría buscando esta cercanía para ver cómo de alguna forma puede beneficiarse. Y es que no es un secreto para nadie que este histrión ha estado entonces cambiando su testamento constantemente. Razón por la que muchos aprovechados están buscando la manera de caer en gracia del actor para ver si en uno de estos cambios deciden incluirlos. Pues son muchas las personas que están a la búsqueda de ganarse un puesto en la lista de estos famosos herederos. Recordemos que Anaí y Andrés García se conocieron en el año 1999 cuando el histrión contaba con 60 años, justamente en la grabación de la telenovela Mujeres engañadas, en la cual Andrés García hacía el papel de padre de Anaí. Algo que al final terminó convirtiéndose en cierta realidad porque él estuvo brindándole mucho apoyo a la jovencita en esos momentos. Incluso ella antes de tener 18 años estuvo mudándose a la casa de Acapulco de este reconocido actor. Razón por la cual se dice que entre ellos se generó una gran relación que justamente era como de padre e hija. Aunque otras personas aseguran que la realidad es que había algo más en esa relación. Pues en aquella época era muy normal ver cosas como lo que ocurrió con Luis de Llano y Sasha Sokol. Pero Andrés, siempre en múltiples oportunidades, se ha encargado de negar que entre él y Anaí pasara algo más que una relación entre padre e hija. Pero lo cierto del caso es que ahora, como una buena hija, Anaí ha decidido entonces acercarse a su querido padre para ver si de alguna forma le saca provecho al histrión. Recuerda que si te gustó este video puedes darle clic acá arriba y así formarás parte de nuestra comunidad. Nos vemos en la próxima ocasión.